bueno ahora voy a empezar con paquete número 2 este paquete lo voy a poner en 100 dólares miren esta que estoy empezando se llama rosa aurora rosa aurora a lo mejor ahí la floración no se ve tan bonita pero esa planta es bonita miren acá tengo otra les voy a enseñar la floración de la otra para qué acá se aprecia más esa va a ser para otro paquete pero solamente quiero que vean la floración está haciendo mucha calor estoy trabajando aquí en mi garaje me vine a hacer mis paquetes aquí al que porque está bien caliente y entonces esa de rosa aurora y mide están de buen tamaño aquí traigo la cinta pero yo a mí a mi ver pienso que mide como 7 pulgadas pero vamos a ver y dicho y hecho miren porque las hojas no se tiene que medir a las hojas ustedes van a ver como que mide más pero no mide poquito cerca de 8 cerca de 8 entonces esa rosa aurora y luego esta es la que le dicen mil colores en méxico le dicen mil colores pero ella tiene su nombre original que se llama blancs blancs esa es blancs pero siempre está muy conocida por mil colores esa es la mil colores que y luego esta es una semilla aquí se va viendo ya el color es una semilla como no sabemos que si va a ser yumbo no por eso les estoy poniendo 3% porque pues por ejemplo esta rosa aurora no se vende por menos de 50 dólares entonces la otra fuera 35 dólares y ya y ahí saquen la cuenta entonces el paquete cuesta 100 dólares más el envío y voy a poner otra de rosa aurora voy a poner otra pero de mil colores ya no hay y esta pues es semilla también es única entonces pues vaya bien a ver a quien le gusta bueno gracias buen día